Hola a todos, soy la doctora María José Eubillos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El tema del que hoy os quería hablar es un poco responderos a una pregunta que me hacéis muchísimo y es contaros un poco cuál es mi rutina nocturna anti-aging. Cuando estaba pensando un poquito cómo organizar y cómo estructurar el tema de hoy, me he dado cuenta que lo más interesante va a ser empezar el tema por lo más desconocido, lo menos evidente y luego ya pasaría a la rutina más popular o más conocida para muchos de vosotros. Entonces lo primero que debéis de saber, que muchos lo desconocéis, es que el lado sobre el que dormimos es el lado que tenemos más arrugado, que tenemos mayor descolgamiento y mayor flacidez. Cuando somos jóvenes sobre el lado que dormimos quizás amanecemos por la mañana con una arruga que al cabo de las horas termina desapareciendo. Pero eso, si mantenemos esa postura a lo largo del tiempo, llega un momento que esa arruga ya no desaparece con el paso de las horas, sino que se hace ya una arruga fija, una arruga lo que se llama estática y permanente. Con lo cual ya la única forma de eliminarla sería con ácido hialurónico o utilizando láseres de tipo CO2. Tienes dos alternativas. Una, dormir boca arriba, pero para las personas como yo, que dormir boca arriba me resulta completamente imposible, pues estuve investigando un poco y descubrí una compañía que se llama Sleep & Glow, que tiene una almohada que está específicamente diseñada para eso, para evitar las arrugas que se producen al dormir. Y me diréis, ¿cómo puede evitar eso? O sea, pues primero tiene una serie de cavidades, tiene una cavidad si quieres dormir boca arriba, ¿vale? Con unos apoyos laterales. Y luego tiene una cavidad lateral específica para que tú, al apoyar la cabeza, que se quede como una zona al aire. Pero vamos, dirás, pues esto tiene que ser muy incómodo, porque si tengo toda esta zona al aire, si tengo toda esta zona al aire, ¿cómo va a ser cómodo? Pero, o sea, al tener esa zona que no apoya sobre nada, al no tener esa compresión durante las 8 horas, 7-8 horas que durmamos, pues nos va a prevenir la aparición de esa arruga. Pues bien, os tengo que decir que sí que he tardado un poco en adaptarme a la almohada, he tardado un par de semanas o tres, pero que me resulta comodísima, primero por el material del que está hecho, que es de viscoelástica, con lo cual poco a poco, por eso necesita como un tiempo de adaptación, realmente me ha costado por eso un poquito más, pero luego tiene como, tiene una funda de seda, con lo cual el tacto es súper agradable, es pues como la misma palabra lo dice, es un tacto sedoso, muy aterciopelado, con lo cual la hace súper, súper gozosa. Pero sí es importante, bueno, pues el apoyar bien la cara en el compartimento diseñado para eso. Si alguno de vosotros está interesado, le resulta interesante, os voy a dejar la página web y la compañía, pues me ha permitido que os deje un código de descuento para todos aquellos que estéis interesados, os lo dejo en la cajita de descripción y si estáis interesados en probarlo, pues fenomenal, pues ahí lo tenéis. Pero realmente, si finalmente no os decantáis por la almohada, si podéis dormir boca arriba, de esa manera vais a prevenir lo que os estoy diciendo, todas esas arrugas que aparecen únicamente por la posición de dormir. También yo, por ejemplo, lo utilizo, hay en determinados tratamientos, por ejemplo, cuando inyectamos ácido hialurónico en los pómulos, por ejemplo, o en otras zonas de la cara, que yo siempre le recomiendo a mis pacientes que esa noche duerman boca arriba, porque si yo te pongo ácido hialurónico en la zona de los pómulos y tú esa noche, pues duermes apoyando completamente el rostro en la almohada, pues tienes el riesgo de que ese hialurónico, digamos que se deforme un poco y no tenga la forma que yo he moldeado para dar ese rostro tan natural y tan elegante. Entonces, bueno, pues para todos aquellos pacientes en los que después de este tipo de procedimientos necesitáis dormir boca arriba, pues esta almohada con ese compartimiento que tiene específico para dormir boca arriba, como con esos apoyos laterales, primero vais a dormir súper cómodos y segundo, pues vais a llevar a cabo las recomendaciones que os da vuestro médico estético. Así que bueno, sería otro motivo más, pero bueno, en definitiva, pues eso, para prevención al final, como siempre os digo, la medicina estética hay que intentar llegar antes, hay que intentar prevenir, no ya empezar a tratarse cuando ya está la arruga, ¿no? Si podemos, si hay cosas que podemos hacer para prevenir que aparezca ese descolgamiento, esas arrugas, pues mucho mejor. Es por eso que hoy en día las chicas y los chicos jóvenes que empiezan a cuidarse mucho antes, que tienen mucho más interiorizado y no les da pudor el contarlo, tienen interiorizado el, por ejemplo, el pincharse botos, igual que tienen interiorizado el, pues que hay que cuidarse las uñas, por ejemplo, o como quien va a la peluquería y lo cuentan de la misma manera. Pues estas generaciones que empiezan ahora, que muchos de vosotros criticáis el que empiecen a pincharse tan pronto, la forma en la que les pinchamos son en dosis súper bajitas y lo que se busca es la prevención. Y vosotros, digamos, si está bien hecho, no vais a notar absolutamente nada, sino que, bueno, pues van a ir envejeciendo mejor. Una vez que ya os he hablado de la importancia de la posición de dormir o si no, de utilizar este tipo de almohada, ya pasaríamos a la rutina cosmética que utilizo por la noche. ¿Qué pasó? Es imprescindible, que es imperdonable, da igual lo cansada o cansado que estés, es que os limpiéis la cara. Puede ser con una espuma limpiadora, puede ser con un aceite limpiador y después con agua micelar, que también está ahora muy de moda lo que es la doble limpieza. Me da lo mismo que no estés maquillada, igualmente, pues, la contaminación, no sé, hay muchas situaciones que nos manchan la cara. No hace falta llevar maquillaje para tenernos que limpiar la cara por la noche. Entonces, sí o sí, limpieza de nuestro rostro por la noche. Ya os dejé en otro vídeo, os explicaba un poquito el tipo de... que en función de tu tipo de piel, pues, utilizar un tipo de limpiador o utilizar otro. Yo os voy a dejar, lo voy a dejar nuevamente en la cajita de descripción, pues, diferentes tipos de limpiador en función de vuestro tipo de piel, ¿de acuerdo? Cosas que os... yo os recomiendo que siempre os gusta y así podéis ir a la farmacia o al centro médico donde lo vendan para que lo podáis comprar. Una vez que ya nos hemos limpiado el rostro, el rey, sí o sí, es el retinol. Tenemos dos formas de utilizar el retinol. Bueno, estoy dando por hecho que ya todos sabéis lo que es el retinol, pero, bueno, os lo comento así brevemente porque os he hecho más vídeos al respecto. Os lo dejo por aquí, ¿vale? Os lo dejo por aquí para que lo podáis... los podáis ver. Pero, bueno, el retinol es un derivado de la vitamina A. Es un derivado de la vitamina A que ha demostrado en multitud de estudios científicos su seguridad y su eficacia. Es la molécula anti-aging por excelencia. ¿Cuáles son los beneficios del retinol? El retinol estimula la producción de colágeno con lo cual vamos a retrasar la aparición del descolgamiento y de la flacidez, mejorar la textura de la piel, suaviza la ruguita fina, también suaviza las manchas. Sí que es verdad que para determinado tipo de manchas se queda un poquito corto. Ya tendríamos que utilizar una luz pulsada o otro tipo un last screw switch por ejemplo. también nos va a mejorar la apariencia del poro. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los poros ni se abren ni se cierran pero sí que hay determinado tipo de productos y determinado tipo de técnicas que nos ayudan a disimularlo, que visualmente no se vean tanto. Entonces, yo creo que digamos que es un tratamiento que a partir de los 30 sí o sí todo el mundo lo debemos utilizar pero que se puede utilizar antes se puede utilizar hay adolescentes que lo utilizamos para el acné hay mujeres un poquito más más mayores que lo utilizamos para el melasma si están tomando anticonceptivos o después de un embarazo o sea que no hay una da para empezar o sea que con esto os quiero decir que no tiene por qué ser a partir de los 30 sino que hay muchas situaciones que hacen que esté indicado su uso antes. Ahora bien si no tienes ninguna patología que indique su uso a partir de los 30 ya como antiaging incluso si me apuras a finales de los 20 ya con 27 28 debéis de introducirlo Ahora bien como ya os he explicado en otras ocasiones hay que ir haciéndolo muy gradualmente con concentraciones ir aumentando las concentraciones muy muy poquito a poco os dejo todos los vídeos para que los vayáis viendo porque es mucho tema para explicaros ahora en este vídeo nuevamente pero que sepáis que vais a contar inicialmente podéis contar con un poquito de irritación de escamación sensación de sequedad a veces que puede salir hasta algún pequeño brote de acné muy pequeñito pero que es cuestión de perseverar y que pasado pues eso 6-8 semanas hay pacientes que igual un poquito más llegan a las 12 semanas acaban adquiriendo tolerancia al retinol muy importante al utilizar el retinol que por la mañana utilicemos un fotoprotector vale por la mañana nos limpiaríamos la cara y posteriormente después de aplicarnos nuestra rutina cosmética de por la mañana que otro día también os la contaré nos pondríamos el protector solar de 50 más eso si o si si estás utilizando el retinol de acuerdo entonces mi rutina os decía me limpio el rostro y luego el retinol que es lo que yo hago porque como el retinol me da un poquito sensación de sequedad siempre el retinol lo pongo en el último paso entonces lo que suelo hacer es me lavo el rostro me aplico un contorno de ojos y luego me doy una crema nutritiva y posteriormente lo último de todo me pongo el retinol muchas veces me preguntáis ¿cuánto tiempo hay que dejar el retinol? ¿me tengo que lavar la cara a las 2 horas? ¿o cómo lo tengo que hacer? el retinol lo aplicas el último paso de por la noche y no tienes que lavarte el rostro hasta el día siguiente por la mañana ¿de acuerdo? no tienes que retirarlo ni a la hora ni a las 2 horas eso sí que es muy importante que lo sepáis ¿de acuerdo? otra rutina anti-aging por la noche que está fenomenal también lo que pasa que yo desde que utilizo el retinol a las altas concentraciones ya solamente utilizo retinol pero también sería la opción de alternar un día retinol y otro día el ácido glicólico el ácido glicólico es exfoliante retexturizante es hidratante las concentraciones que recomendamos a nivel cosmético es entre un 4 y un 10% a veces puedes encontrar hasta un 20% pero ya más de un 20% ese ácido glicólico debe ser uso exclusivo por un médico ¿de acuerdo? eso es muy muy importante sí que te puede irritar un poquito al principio por eso es importante que no lo uses todas las noches es muy importante por ese efecto irritativo tanto del retinol como del ácido glicólico que no uséis nunca los dos juntos porque entonces la irritación que vais a tener es súper fuerte y también otra cosa es muy importante que si utilizas el ácido glicólico igualmente que con el retinol por la mañana debes de protegerte del sol sí que el ácido glicólico lo pueden usar todo tipo de pieles se puede usar en el embarazo y se puede utilizar en la lactancia que eso también es muy importante y sí también debéis de saber que es un principio activo que utilizamos mucho en el tratamiento del acné son pocas las personas pero para aquellas personas que no toleren el retinol sería una alternativa fenomenal para utilizarlo siempre todas las noches por ejemplo os voy a dejar en la cajita de descripción los ácidos glicólicos que a mí me gustan de acuerdo os dejaré nuevamente los retinoles que más me gustan para ir empezando de acuerdo y bueno pues con esto ha sido todo por hoy os he contado un poco cuál es mi rutina antiarrugas nocturna y espero que os haya gustado que estén resultando interesantes mis vídeos y nos vamos viendo dentro de muy poquito adiós nos vemos ¡Gracias por ver!